La mujer peruana y su presencia en la música urbana sigue creciendo porque un día dejamos de imaginarla y decidimos hacer realidad nuestros sueños. Yo empecé logrando que mis rimas se escucharan en las principales plazas de la ciudad. Luego me invitaron a ser parte de la Liga Femenina de Freestyle de nuestro país. Y en el 2021 fui la primera mujer en ganar una batalla en la Red Bull Batalla Nacional. El momento de hacer que las cosas sucedan es hoy. ¡Gracias!